Nosotros hace siete años que destacamos a la mujer en su día, bueno, por supuesto, Rotary es una institución que trabaja continuamente en la comunidad, para la comunidad sobre todo, y no queremos estar ausente en un día tan especial para las mujeres. Conjuntamente con la municipalidad, también lo hacemos porque la municipalidad nos ayuda a coordinar con los centros vecinales, a destacar a cada una en su rol, cada una en su centro vecinal. Siempre tratamos de resaltar el rol tan importante de la mujer, empoderarla, más en estos tiempos en que vivimos. Así que bueno, eso, y este año, una vez más, estamos organizando y vamos a hacer el evento el 8 de marzo. Una mujer por cada centro vecinal va a ser reconocida. Exactamente, exactamente. Cada centro vecinal hace una selección y nos mandan después a nosotros quién fue seleccionada, en base a una serie de requisitos que nosotros le proporcionamos. ¿Martes a qué hora va a ser o está previsto el acto? ¿Elisa? Bueno, el evento es el día martes, 8 de marzo, a las 19 horas, aquí en la plaza, en las escalinatas del Palacio Municipal. En caso de lluvia, como ahora, hemos pedido aquí el Walter de Navasio. En ese caso de que llueva y tengamos que venir al Walter, solicitamos a todos el uso del barbijo, por favor. Que al aire libre, en el espacio abierto, quizás no todos lo usen. Pero si vamos a hacerlo en el Walter porque llueve, sí necesitamos que todos vengan con barbijo. Bueno, sí, como decía Laura, hasta el momento han presentado 19 centros vecinales, creo que hoy presento uno más. Y de Rotary tenemos 4 mujeres destacadas. Así que en total, hasta ahora, son 24 mujeres.